Este viernes Echagüe comienza una nueva temporada en el Torneo Nacional de Ascenso de Básquet. Como cada año, la ilusión se renueva y se alimenta la esperanza de que la histórica institución vuelva a los primeros planos en el profesionalismo. Todos sabemos que Echagüe es un referente del básquet nacional, que tiene una trayectoria en la Liga Nacional y no es para menos, genera una ilusión y una expectativa muy grande. Así que esperemos estar al menos en el lote de los de arriba, tratando de competir seriamente en la categoría y bueno, si lógicamente la ilusión de todos es poder lograr algo importante. Sabemos que tenemos un plantel largo, un plantel de madurez en ese sentido, los nacionales mayores son garantidos, tienen vasta trayectoria en la categoría y la verdad que bueno, estamos contentos por el plantel que se armó y porque se pudo armar un buen bloque de trabajo con ellos. Con la base de la temporada anterior, sumado a contrataciones de renombre, el Negro buscará ser protagonista de la segunda división. Se formó un buen grupo, se comenzó trabajando muy bien, muy fuerte en la parte física y en la parte, por ahí al principio más física y después basquetbolística. La gran mayoría ya ha jugado, ha compartido equipo en otros años, entonces eso es algo muy bueno porque ya casi todos nos conocemos entre todos, entonces eso es algo que suma mucho a la hora de entrenar. El primer objetivo hoy es el inicio del torneo y es el primer partido, así lo planteamos y el segundo objetivo es estar bien al otro día para encarar un nuevo juego, es el principal objetivo que tenemos hoy. Creo que vamos por la buena senda, vamos por la buena senda de tratar de llevar al club lo más arriba posible y mejorar la temporada que se hizo el año pasado. Si bien para Ignacio Barsanti es su primera temporada a cargo del plantel profesional, el Titi cuenta con la confianza y el apoyo de todo el plantel. Lo vi muy preparado tanto el medio año pasado o menos de medio año pasado que estuvo al frente del equipo y como al inicio de esta temporada creo que tiene todo lo que un técnico necesita para afrontar una competencia de este tipo. También tiene mucho que ver la clase de jugadores que tiene al lado que por ahí lo pueden ayudar a que el trabajo día a día sea un poco más ameno. En su momento uno se plantea si realmente está preparado para semejante desafío, pero bueno, la verdad que en el entorno de uno, dentro de la familia, dentro de la amistad, lógicamente también dentro de la amistad que uno comparte acá en el básquet, hubo mucho apoyo y eso me hizo tomar la decisión de afrontar este desafío, lógicamente que es algo muy importante para mí y para mi carrera y bueno, ojalá que podamos demostrar que estamos a la altura de la competencia. Gracias. 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 Gracias.